Vamos a lo que tiene que ver, mire, un foco de infección se suma a la contaminación de años, esto en el río Santiago, allá en Jalisco. Hace varios días se reportó la mortandad de, vean nada más esto, más de 10 mil peces, tilipia, en la ex hacienda Zapotlanejo, Jalisco. Ejidatarios de la zona han impedido ayuda del ayuntamiento para retirar los ejemplares que murieron por causas aún desconocidas o que no han ocurrido debido a la dificultad para que llegue la maquinaria a la zona, y esto ha sido porque los suelos son fangosos y la maquinaria no puede pasar por ahí. Al momento lo que han podido hacer es echarle cal a los peces muertos, que no es la solución, tampoco han podido confinarlos en una fosa ante la oposición de los dueños de las tierras porque tienen temor a que se contaminen sus sembradillos. Vean nada más la cantidad de peces muertos. Tilapa es la especie de estos, tilapia, tilapia, ese es el nombre correcto de estos peces que se murieron en esta zona de Jalisco. Impresionante. Y lo más grave es que no se sabe por qué. Veamos ahora cómo una cámara capturó el momento en el que un tornado azota la ciudad de Windsor Heights, esto en Iowa, Estados Unidos. Se reportaron daños en viviendas, caída de árboles y de postes de servicios públicos. Aún no se evalúan los daños que pudo causar este fenómeno, pero vea, este es el momento y la fuerza de que el fenómeno natural azota con todo su poder esta casa y destruyó varias en la zona, es lo que se sabe. Y bueno, pues ahí está el video. Impresionante. Cómo se escucha, cómo se ve y cómo va aumentando la fuerza este tornado. Poco a poco va ganando, por supuesto, más poder porque la velocidad del viento es mayor. Vamos a ver ahora otras imágenes. Este es un video que se realizó en intervalos con cámara rápida y, bueno, se captura la dramática propagación de los incendios forestales en el Bosque Nacional Sequoia, esto en el condado de Tular, en California. Los incendios forestales que comenzaron el sábado pasado se propagaron rápidamente y se han intensificado. Lo increíble es que estos incendios fueron provocados por la caída de un rayo en el bosque. El incendio ha crecido por varias hectáreas y no ha podido ser sofocado hasta el momento. Pero aquí lo impresionante es que este timelapse capta de manera muy puntual cómo ha crecido, cómo en diferentes horas del día se observa, pues, tanto las llamas como el humo que ha dejado en esta zona este incendio, que por supuesto ha crecido de manera impresionante y ha contaminado allá en California. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!